Hola chicos, te veo dedicados a mi nuevo video y vamos a reclamar a modas Público Público Persona 1 y Loles Público Uh Yo soy 1 Me parece que empieza Sí, me parece que empieza Shhh, ojalá sea... ¡Ah, tripulante! Yo quería ser impostor. ¡Ah! Bueno, vamos a ir volando. Igual, pero más pico. Podés ser... Si te matan podés ser fantasma. A mí sí me matan. Acá en la nave. ¡Me mataron! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Apenas empiezo la partida y me matan! ¡Apenas empiezo la partida y me matan! ¡No me lo creo ni yo! ¡Qué mala suerte! Voy a protegerte, amiguito. Ahí te doy una protección. Voy a proteger a todo el mundo. O sea, que vea, obvio. Te voy a perseguir para protegerte. Ay, mirá, pobre. Está haciendo una tarea. Bueno, ahí vuelo. Chau. No, mentira, no me voy a ver, pobre nena. Este... No, no. Este no fue el que me mató. A ver si encuentro el que me mató. Sí, yo morí. Me llamo Grispawn. Es el amarillo. Por favor, hagan mi caso. Me mató el amarillo. Apenas inicié la partida. Nuevo, el naranja. Me mató el naranja. Me mató el naranja. Me mató el naranja. Ah, no puedo votar, claro. Dale. Fue el naranja. Me mató el naranja. A mí me mató el naranja. Me mató el naranja. Ojalá que sea ya de naranja y ganamos. Vamos, que sea ya de naranja. No, no, nadie le votó el naranja. No sé si el ton nadie Bueno, estamos Vamos a proteger a este Nena, dejá de irte, ¿te querés? Te quiero proteger Te protegí con mis pantas ¡Uh! A ver, voy a ver el mapa Me encanta esta tarea A ver, voy a ver el mapa ¿Para dónde tengo que ir? Va muy rápido Ahí, está salida Con el lado de una tarea La voy a completar ¡Uy! ¡Uh! ¡Eso se te puse! ¡No sé cómo es! Ahora iré si sabe Hay que pasar ahí Va, era más fácil Descansa Otra vez mató el naranja a alguien Te odio, naranja ¡Infierna! ¡Dale! ¡Vos te verás naranja! ¡Vos te verás naranja! ¡Vos te verás naranja! ¡Vos también sí! ¡Vos te verás naranja! Hay que matar al naranja ¡Vos te verás naranja! Sí, porque el naranja es malo Muy malo Conocimos Pero el naranja es impostor Sí, es que el naranja es impostor Porque lo mató Es el de la banana Listo Voy a poner ese naranja ¡Ah! Se tiene que ir minetea Pobre minetea No era minetea No es minetea No es minetea No es minetea No es minetea Mira ¿Por qué nosotros no tenemos...? ¿Por qué nosotros no tienen narita? Chau Porque nosotros estamos muertos Pero un muerto no tiene narita Ahora sí Bien, ahí No puedo enganchar Ahí está Pero no es que es cuando se ponen el amarillo Los amarillos son No, mira ¡Qué maldito! 184 Bueno, sí, 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 sí Quiero ser rojo Ah, ya sé Bye, papi Bye Se fue nuestro papá A ver, pará Yo quiero ser rojo, sí Ah, pero muy bien Porque yo estaba pensando que tenías la mochilita rota Bueno, chicos Vamos a volver cuando inicie la partida Ahí volvemos Miren nuestro nuevo outfit Miren nuestro nuevo outfit rojo con un cosito arriba y estoy medio enojado Y con ropa de militar ¡Eh, ya somos seis! Bueno, vamos a esperar un poquito más Ahí volvemos Ahí volvemos Ya volvimos Porque ya somos diez Ya volvimos Porque ya somos diez Así que ya tuve que haber empezado la partida Y empezó la partida Impostor, impostor, impostor Por favor, por favor Por favor, impostor Por favor, impostor Por favor, vecino Que seamos impostor Que seamos impostor Que seamos impostor ¡Ah, tripulantes! Vamos, a correr Para... Para mí que no nos callamos Es por eso para mí Que no nos callamos Vamos Tengo miedo, así Acá se lo calló Para mí ¿Listo? Pues va la partida 欲� ¿Jeansito? ¿Qué es la parte? ¡Qué es la parte! ¿Súper son la parte? ¿Y le ruido? Bueno, tú. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eeahí, sí! ¡Eh, perdón, eh, se ahína! ¡Eh, perdón! Ay, que me mudiste Ay, ¿qué? Voy a ir a sabotaje No Ahí está Eso Ah, no me deja Ahora sí puedo Apreté el botón No se encontraron caráveres Ok Yo estoy dudando mucho De que es el azul No, me parece que es el blanco Es el blanco, es el blanco Chicos, es el blanco Es el blanco, chicos Es el blanco, chicos Voy a botar el blanco Voy a botar el blanco Es el blanco Que no voy a botar el blanco Dale Un miel le pusieron No, eso no Eso significa que se auto Casi me matan Casi me matan O me tiran Ay, qué suerte Yo la soy el impostor Y todo el mundo lo sabe Ay, tengo miedo El azul No, no es el azul Es el que tiene El cosito de ¿Este? No, ese no ¿Sabías que es que El ángel? El que tiene El ángel El ángel, sí ¿Cómo talé? Uh, esa tarea De la luz Esta es re Esto red Esta es re Esta es muy buena Yummy Ayuda nos vamos a jugar tres partidas de la manga porque si no me voy tengo miedo de la blanca porque los ángeles siempre son bueno chicos vamos a jugar nomás tres partidas en la segunda partida porque si no el vídeo se va a sonregar por el caliente me cerraron las puertas no, murió alguien murieron dos no, es el blanco, es el blanco hay que votar al blanco, hay que votar al blanco chicos, hay que votar al blanco hay que votar al blanco todos levanten la mano los que van a votar al blanco, si ya no puedo los que van a votar al blanco, pero no me importa levanten la arena, no hay que votar al blanco yo le voto ya voté al blanco a ver que ponen en el chat voto que tuve quedan tres no sé nadie fue tirado se tiene que chicos, hay que tirar al al blanco imagínense que es este imagínense que es este pero por qué dice usar ah, no, no no, no, no mamá Está buena, está buena la partida. Ven una sancelita, ¿saben chicos? Creo que sí la sancelita. Ay, lo tengo que hacer rápido. Chao. Todavía no estoy muerto, Simón. ¿Qué, vos crees que yo te he muerto? No. Ah. Dije, yo te lo he muerto. Ah. Ay, da. Voy a grabar la moca, sí. No, no. No me gusta ver si me voy a poner acá y cómo va a ser rápido. No me gusta ver si me voy a poner. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!